Nacional de HCH Televisión Digital, estamos ubicados en las afueras de Fraide, exactamente en el Boulevard Los Próceres. Miren, 17 horas trabajando y no les han dado el catorceavo, les salen con una miseria. Mamá, ustedes están preocupados porque trabajan, no para que los miren, ¿verdad? No para que nos miren. Entramos a las 10 de la mañana a este restaurante, salimos a las 12 de la noche. Con esfuerzo podemos almorzar, salimos los que podemos, salimos a descansar una hora por mucho, de ahí volvemos a regresar. ¿Cuál es el salario que ustedes ganan normal? 4.000, salario mínimo. 4.000... Bisemanal. Bisemanal le llaman acá. ¿Con deducciones, deducciones? Con deducciones, con deducciones del Seguro Social. 4.000 lempiras ganan. Sí. Ayer a mí me tocó pagar una cuenta de 800 lempiras porque la gente se me fue, la gerente no me quiso dar una solución y me dijo usted pague. ¿Y el catorceavo ya se lo dieron? Ayer. 1.800... 1.800. A mí me salió 1.800 y tengo casi sobre dos años y medio, tres de estar trabajando aquí, 17 horas sin poder salir. Tenemos hijos a qué dedicarles tiempo. Tenemos hijos que estudian y no estamos ni pendientes para estar con ellos, para ayudarlos. Ahora son ocho horas laborales las que ustedes tienen que ganar con el salario mínimo. Sí, yo entro a las 9 y salgo a las 11 de la noche sin descansar. A veces cenamos, a veces no. Tenemos que ver cómo salimos a descansar, que me cubre ella, nosotros mismos. Y nos cobran el dinero de la comida. ¿Ya han hablado ustedes con los encargados? No, no hemos hablado. ¿Qué les han dicho? Ellos no, ellos no. ¿Qué no nos gusta? La puerta está abierta. Exigimos nuestros derechos. ¿Y el Ministerio de Trabajo no han ido? No, para allá vamos. Buenas tardes. Aquí estamos un compañero de aquí de Friday exigiendo respeto, más que todo respeto como persona. Creo que ellos pueden enfocar allá. Ellos se han olvidado del recurso más importante que hay aquí, que somos nosotros. Ellos dijeron, vamos a cerrar. No, al contrario, nosotros estamos cerrando. Se han olvidado. Ya hay unas dos personas allá. Con el guardia nos amenazó. La licenciada dijo que la Sonia Benítez, que si no entrábamos allá a hablar uno por uno, para que nos dejan las mismas, lo mismo de todo el tiempo, de todos estos últimos años que hemos estado aquí. Lo mismo, para decirnos lo mismo. Entonces, aquí estamos, aquí estamos nosotros. Ojalá, ojalá y esta gente arregle este problema. Mira, son 17 horas. Esto sucede en casi todos los restaurantes, este tipo de restaurantes que operan. 17 horas trabajando, 4 mil empilas gana esta muchacha. Sinceramente, no se puede hacer esto. Ahora las autoridades del Ministerio de Trabajo hagan algo, porque estos jóvenes no trabajan para que los miren, sino para aportar a la economía de su hogar. Con este contacto a esta hora, con las imágenes de mi compañero Carlos Eldinámico Pérez, desde la ciudad de San Pedro.